A todos los televidentes del programa institucional de la Alcaldía de Pasto les damos un cordial saludo de bienvenida. La Secretaría de Tránsito Municipal a través de su cuerpo operativo garantizó el desarrollo de los eventos deportivos más importantes que han tenido como escenario las calles, avenidas de la ciudad de Pasto. En esta ocasión la Vuelta Binacional de Ciclismo se realizó sin ningún contratiempo. La versión 33 de la Vuelta a Ecuador que inició con un prólogo contrarreloj por las principales calles, carreras y avenidas de la capital de Nariño y que contó con la presencia de cientos de seguidores del deporte de las bielas al lado y lado de las vías fue de total éxito en su comienzo. La seguridad y garantía del recorrido una vez más contó con la anuencia de la Alcaldía de Pasto y el concurso de su ente del transporte, quien desde tempranas horas aseguró el tramo por donde transitaron los 70 ciclistas que toman parte del evento ciclístico más importante de la vecina República del Ecuador. La Dirección Administrativa de Juventud inició la programación oficial de la Semana de la Juventud que se extenderá hasta el domingo 27 de octubre. El evento inició con la conferencia de emprendimiento realizada por el conferencista y director de Parques of Nation, Alfredo Roldán. Colegios, universidades y jóvenes de diferentes sectores de la ciudad participaron del lanzamiento de las actividades programadas para la Semana de la Juventud que inició con una conferencia sobre el emprendimiento. El emprendimiento exige también eso, exige que vos pensás muchos miedos porque no nos hablemos mentiras, cuando tú emprendes cualquier cosa que emprendes tienes dos rutas, ¿no? Tienes una ruta de éxito o una ruta de fracaso, pero para poder llegar a la del éxito pues tuviste que haberte pegado un par de caídas y un par de fracasadas que es mejor vivir la gené de proceso y no cuando estás bien arriba porque no sabes cómo resolver. Pero es ese tipo de cosas las que nosotros le ilustramos a la gente. La alcaldía de Pasto destacó la participación de los jóvenes en la elaboración de la agenda programática que se extenderá hasta el domingo 27 de octubre. Del 22 al 27 tenemos una agenda muy nutrida, digamos vamos a tratar todos los temas de participación, de liderazgo, de emprendimiento, la parte ambiental, la parte de expresiones juveniles y también vamos a estar por supuesto en la parte rural, con nuestros amigos de la cocha. Una invitación muy especial para todos también que visitemos el domingo 27, el corregimiento de la cocha, vamos a tener una programación cultural obviamente desarrollada por jóvenes del corregimiento. Los entes de control también destacaron el interés de los jóvenes por realizar actividades que benefician a la población. Justo el reconocimiento, importante programa institucional que viene adelantando la alcaldía de Pasto, por cuanto pues si no pensamos en los jóvenes, si no los apoyamos, si no los direccionamos, creo que esa no sería la mejor manera de hacer y de gestionar la cosa pública, como contraloría totalmente comprometidos a apoyarlos y que bueno que se hicieran muchas semanas por la juventud porque la verdad es que este sector importante de la población se lo merece. Un ejemplo de liderazgo que fue dado a conocer en el evento fue el alcalde encargado, Rodrigo Yepes Sevilla. Uno de los temas más importantes es que nosotros los jóvenes de Pasto nos apropiemos de los temas de ciudad, de los temas de comunidad, que desde el sentido crítico y propositivo que puede tener una persona joven se propongan temas y alternativas en bien de la comunidad. Nosotros somos seres que vivimos en comunidad y la invitación más importante es a tomar conciencia de esta realidad y a no ser indiferentes frente a este reto que tenemos. Todas las actividades se desarrollan con el apoyo de aliados estratégicos como Parque Sol. La Secretaría de Desarrollo Comunitario se prepara para el sexto Encuentro Nacional de Planeación Local y Presupuesto Participativo que tendrá como escenario el Club Colombia. Con el respaldo de la Red Nacional de Planeación Local y Presupuesto Participativo, ya se encuentra prevista toda la organización para el sexto encuentro nacional que se realizará en Pasto los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Club Colombia y donde se esperan a más de mil participantes de diferentes ciudades del país. El evento contará con la presencia de dirigentes comunitarios, representantes de las juntas de acción comunal, juntas administradoras locales, veedurías ciudadanas, consejos territoriales de planeación, consejos municipales de jóvenes, consejos municipales de mujeres y de otros sectores, además de conferencistas a nivel nacional e internacional. En el acto se desarrollarán ocho mesas temáticas donde el eje central será paz, territorio y descentralización versus recentralización. En reconocimiento de esta gran labor que desarrolla la dirigencia comunitaria en Pasto, hombres y mujeres de 375 juntas de acción comunal, urbanas y rurales, pues vamos a hacer esta jornada en el Club Colombia. Cada junta de acción comunal para esto deberá presentar el nombre de tres de sus integrantes que van a acompañarnos en esta celebración. El sexto encuentro nacional de planeación local y presupuesto participativo tiene como objetivo reflexionar sobre cómo se afecta en un escenario de post-conflicto las políticas descentralizadoras versus las recentralizadoras, intercambiar experiencias y metodologías para el seguimiento y evaluación de procesos participativos, pensar sobre las maneras de cómo en las distintas experiencias se articulan los planes de desarrollo con los presupuestos participativos, como los megaproyectos y la minería afectan a la planeación local y la participación ciudadana, y deliberar sobre la incidencia en la planeación local y el presupuesto participativo. La Secretaría de Tránsito Municipal viene intensificando los operativos diurnos y nocturnos para poner en cintura a los conductores infractores de la norma del Código Nacional de Tránsito. En cumplimiento a lo estipulado en la misión institucional de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, como es el control y regulación de la movilidad, la subsecretaría operativa, bajo la responsabilidad de Fernando Bastías Tovar, continúa fortaleciendo la operatividad dentro del área del municipio de Pasto, con el objetivo de frenar y poner en cintura a los conductores infractores que aún no entienden que respetar una norma, una señal y a la misma autoridad de tránsito es vital para proteger su propia vida y de quienes circulan por las diferentes vías. Estamos incrementando y adelantando los diferentes operativos de control en todo el municipio, verificando el tema de los conductores en estado de embregues, que igual se siguen presentando y que desafortunadamente nos siguen causando accidentalidad y nos siguen causando víctimas por el tema de la conducción de bajo estado de embregues. Pues como lo hemos visto, se han venido desarrollando dispositivos, controles en diferentes puntos de la ciudad, sector de la Panamericana, el sector de la Avenida de los Estudiantes, el sector de los barrios surorientales, la zona del parque infantil donde nos encontramos en el momento, pues y obviamente al revisar y al requerir a los conductores, pues a algunos que se encuentran en estado de embregues, practicamos las labores con médico de tránsito para determinar el grado de alcoholemia y luego de eso pues se entra ya a verificar el tipo de sanción que se le coloca. Es importante recordar que en el compromiso para proteger al peatón, al pasajero y el conductor es una correlación entre la autoridad y la comunidad y a esa sana alianza que ha propuesto el cambio cultural liderado por el alcalde Harold Guerrero López, le apuesta a la Secretaría de Tránsito Municipal a través de sus acciones durante las 24 horas del día, sin escatimar ningún tipo de esfuerzo. Lo importante es evitar que más pastusos mueran en las vías de la ciudad. Efectivamente lo que estamos haciendo finalmente y que eso es lo que queremos, que la ciudad no la entienda, o sea, el hecho de inmovilizar el vehículo, el hecho de colocarle la sanción es evitar de que sigan transitando bajo el estado de embregues o bajo el estado de alguna sustancia leucinógena que a la postre, minutos más tarde, horas más tarde puede generar un accidente y de pronto con víctimas fatales. Entonces en ese aspecto pues el trabajo que nosotros venimos haciendo, que venimos intensificando, se traduce en salvar vidas. Amigo televidente, tenga en cuenta que la inteligencia vial y el sentido común son características propias de los buenos pastusos que han decidido decirles sí a la vida y no a la muerte en las vías de la capital del departamento de Nariño. Hombres y mujeres de todas las edades hacen parte del alto número de infractores que durante los fines de semana conducen sus vehículos en estado de embriaguez. Así se registraron las acciones del Cuerpo Operativo de Tránsito en su afán de salvar vidas de los imprudentes. Estas imágenes que ustedes aprecian en sus televisores se han convertido en parte de la cotidianidad de la vida nocturna de la capital de Nariño, especialmente los fines de semana. Los escenarios son las calles, carreras y avenidas de los sectores céntricos de Pasto. Los protagonistas, un sinnúmero de los ya habituales hombres y mujeres de todas las edades que en estado de embriaguez conducen todo tipo de vehículos y a quien pareciera que poco o nada les importa la seguridad vial, su integridad física y mucho menos la vida de los demás. 42 muertos en lo corrido del año 2013 son el resultado de los desmanes de muchos conductores que decidieron pasarse por la faja, una norma, una señal y a la misma autoridad de tránsito. 1.756 personas con lesiones de todo tipo, entre las que se encuentran actores de la movilidad con altos grados de discapacidad permanente, son la otra cara de la moneda. Consecuencias a estos males que son los más dolorosos y que han enlutado y sumido en la tristeza muchas familias de Pasto, se suman las pérdidas económicas que a la hora de la verdad es lo que menos importa cuando se ha vulnerado la vida humana. Las acciones de la autoridad de tránsito se van en saco roto si usted como peatón, pasajero o conductor no aporta con un cambio de actitud o de cultura ciudadana frente a lo que implica la seguridad vial. La Secretaría de Gestión Ambiental y la Oficina de Asuntos Internacionales obtuvieron la financiación del proyecto de Mujer Rural en el marco del Convenio 2013 de la Corporación de Cooperación Internacional. La Alcaldía de Pasto, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales y en trabajo conjunto con la Fundación Ambiente, Gestión y Desarrollo Socioeconómico obtuvo la financiación del proyecto Mujer Rural en el marco del Convenio 2013 de la Corporación Colombiana Internacional. Para beneficiar a 35 mujeres y sus familias de cuatro corregimientos ¿para qué? Para lograr una sostenibilidad económica a través de la reubicación de senderos lo que ellos quieren hacer es un proyecto completamente ecoturístico y agroturístico. El proyecto beneficiará a 35 mujeres y sus familias de los corregimientos de Lencano, Huesaquillo y Catambuco grupo que hace parte del proceso denominado Sistema Local de Áreas Protegidas utilizando las zonas protegidas, muchas de ellas en el CILAP, lo que se va a hacer es rehabilitar los senderos que ya existen, con financiamiento obviamente de esta entidad capacitar a las mujeres en todo lo que tiene que ver con emprendimiento, cadenas productivas atención al cliente, turismo, agroturismo. ¿Para qué? Para crear unos circuitos de agroturismo rural en los cuales la gente pueda beneficiarse no solamente de los paisajes sino también digamos llegan, van acompañados de una de las guías, ellas se van a oficializar como guías turísticas y podrán ordeñar la vaca, comprar la leche, llevar mermeladas, todos los productos típicos de nuestra región a través de ese programa de esos circuitos, obviamente con el apoyo de la Secretaría de Gestión Ambiental de la Subsecretaría de Turismo y de la Oficina de Comunicaciones. La iniciativa tiene como fin generar y promover nuevas oportunidades de empleo a través del turismo la conservación ambiental, el fortalecimiento técnico para la prestación del servicio de guía ecoturístico el incremento en calidad y cantidad de productos agropecuarios y la participación de los miembros de las familias beneficiadas. La Secretaría de Educación Municipal logró la recertificación en tres procesos y la nueva certificación por parte del ICONTEC. Luego de la visita de auditoría por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC que tuvo como propósito revisar el estado de la implementación del sistema de gestión de calidad y el cumplimiento y aplicación de los requisitos establecidos en la norma ISO 9001-2008 la Secretaría de Educación logró la recertificación en tres procesos y una nueva certificación. Son gestiones relevantes, fundamentales en nuestra misión, en la Secretaría de Educación y en nuestra gestión que con mucha satisfacción comunicamos a la comunidad educativa, fueron recertificados en sus procesos de calidad y con mucho agrado también logramos la certificación de la gestión de calidad que es lo fundamental, que es para nosotros lo esencial, lo más relevante, la calidad, siempre hemos dicho inclusive nuestro plan de desarrollo se llama educación con calidad y equidad, calidad y equidad para la transformación social. El Secretario de Educación Jaime Guerrero Vinueza explicó que la puesta en práctica de la norma ISO 9001-2008 garantiza la mejora continua de los sistemas de gestión de calidad y los procesos de la dependencia. Estamos en el cumplimiento de un plan de mejoramiento de unas no conformidades menores que lo haremos, ya estamos trabajando en eso, lo haremos en esta semana El plazo que tenemos es para el viernes de la semana, entregar ese plan de mejoramiento de unas no conformidades menores y la firma ICONTEX ya nos dirá cuándo nos hace la entrega de los sellos respectivos de acreditación. El funcionario afirmó que la recertificación se logró gracias al profesionalismo y gestión de un equipo humano comprometido en el marco del cambio cultural propuesto por el alcalde de Pasto, Harold Guerrero López. La Secretaría de Gobierno de Pasto avanzó con el proceso de caracterización en el corregimiento de San Fernando donde los habitantes además destacaron el trabajo en cuestión de seguridad. Para los habitantes del corregimiento de San Fernando, zona rural del suroriente de Pasto el mayor problema es la inseguridad, así lo denunciaron durante la mesa de percepción que presidió el Secretario de Gobierno de la Ciudad Gustavo Núñez. Aquí los residentes de este sector aseguran que sí creen en la administración pero advierten que son innumerables los problemas que aqueja esta población. La inseguridad es yo creo que común a toda la región. La contaminación que se genera a los ríos, a las quebradas, a las zonas verdes de nuestro sector rural. Ellos quieren hacer parte del cambio cultural, por eso se mostraron de acuerdo con los programas sociales y manifestaron que esta jornada permitió concertar con las autoridades muchas propuestas. Y lo mismo la inseguridad, proponemos unirnos los tres corregimientos para pedirle un CAI, un CAI móvil o CAI, aquí estacionario, que más o menos quedaría en el centro de aquí de San Fernando. Pero sin embargo, las mujeres también tienen sus propios problemas, como lo revela Juanita Burbano. El primer problema es la falta de oportunidades de trabajo. Segundo, tenemos un problema grave que las mujeres tenemos también falta de oportunidades en educación, salud, vivienda. Los accesos para los proyectos de vivienda siempre son para los hombres, para mujeres no se realiza. La empresa de aseo metropolitana EMAS recibió tres certificaciones por parte del ICONTEC y presentó su nueva flota de vehículos recolectores. Para protección de ellos y para protección de nosotros como usuarios. El gerente de EMAS manifestó que estos logros le permitirán a la entidad ser más competitiva en el mercado, trabajar con empresas que estén certificadas para cumplir con la normatividad y la legislación vigente y brindar normas de cuidado a los empleados en lo que respecta a la seguridad industrial y salud ocupacional. Con estas tres certificaciones nos permite varias cosas. La primera, ser más competitivos en el mercado. La segunda, estamos seguros de que muy pronto las otras empresas van a empezar a pensar en esto y tendremos nosotros que buscar trabajar con empresas que estén certificadas directamente para que podamos nosotros cumplir con la normatividad clara y la legislación que se encuentra vigente. Estas certificaciones significan la consolidación de la empresa a nivel interno y externo en cuanto a servicios de calidad que ofrecen en el sistema de aseo y que el ciudadano también es pieza fundamental para seguir construyendo mejores espacios que contribuyan con la limpieza y el medio ambiente. Reconocer el trabajo de la empresa metropolitana de aseo, de todos sus funcionarios, primero en el proceso de fortalecimiento institucional que se traduce en una certificación integral de calidad avalada por Icontec con las tres certificaciones correspondientes y que significan la consolidación de la empresa en los procesos de atención al cliente externo y al cliente interno. De otro lado, la empresa Emas también dio a conocer los cuatro nuevos vehículos que saldrán a circulación para prestar el servicio de recolección de residuos sólidos en la ciudad, sumando a un total de 18 carros recolectores. La inversión de este proyecto supera los 800 millones de pesos. Es una inversión que la hemos hecho cada uno, cada vehículo, es una inversión que la hemos hecho con bastante esfuerzo porque creemos que la flota y la ciudad se merece una mejor prestación en calidad de servicio. La Secretaría de Educación Municipal implementará la Ley de Convivencia Escolar en todos los establecimientos educativos de la ciudad. Luego que el Ministerio de Educación promulgara la Ley de Convivencia desde el pasado 15 de marzo y con el objetivo de implementar la norma en el municipio de Pasto para evitar casos de bullying o matoneo, además de cualquier tipo de violencia, la Secretaría de Educación presentará oficialmente esta legislación ante la comunidad educativa. Desde la Secretaría de Educación tenemos planeado para el día 30 de octubre el lanzamiento oficial ya de la norma en el municipio de Pasto a nivel de comunidad educativa. En esta reunión hará presencia, estamos haciendo las invitaciones respectivas, la comunidad educativa en general, llame rectores, padres de familia, estudiantes y todo lo que les decía a los estamentos encargados o que tienen algo que ver con la convivencia, Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Consejo Municipal, Consejo de Gobierno, es decir, es una reunión, diría yo, de alto nivel para tratar todo lo de la convivencia en las instituciones educativas. Durante el lanzamiento se creará el Comité Municipal de Convivencia que estará integrado por un representante de las entidades de control y quienes serán los encargados de trazar la ruta de intervención en las instituciones educativas. Estamos haciendo los contactos con la Universidad Cooperativa para que nos ayude, ellos tienen un proyecto muy bueno de conciliación en convivencia en las instituciones educativas, con ellos vamos a hacer unas jornadas de capacitación con los directivos docentes, coordinadores, rectores, docentes, padres de familia, estudiantes, para ya intervenir las instituciones educativas y desde cada institución educativa conformar el Comité de Convivencia. El lugar y la hora de lanzamiento de la Ley de Convivencia Escolar se darán a conocer al final de esta semana. Cada dependencia presenta lo más importante de su gestión. La primera dama del municipio, la gestora social Patricia Mazuera del Hierro, entregó a 120 niños integrantes del Club Defensores del Agua una dotación de kits y morrales que fueron posibles gracias a la vinculación del Banco BBVA Regional Pasto. Esperamos sea un ejemplo a nivel nacional y definitivamente este es un acompañamiento que yo vengo haciendo a las diferentes instituciones educativas y que con el acompañamiento como vimos hoy del Banco BBVA pudimos hacer entrega de un material muy hermoso a los niños que esperamos que siga apoyando su proceso formativo. Entonces es para mí realmente un honor poder acompañar este tipo de programas y muy especialmente al doctor Jorge Chávez quien es el responsable de la culminación de este programa en este año y que esperamos, como ustedes oyeron, que el doctor Fernando Vargas el próximo año va a duplicar el esfuerzo para poder acoger en este programa de clubes protectores a mucha más población. El Banco BBVA se une a este programa del Club Defensores del Agua haciendo entrega de 120 kits escolares para que con esto los niños tengan sus necesidades básicas. El banco piensa mucho en la educación y por esta razón nos estamos uniendo a este programa. Este club que fue creado 12 años atrás y que actualmente cuenta con 360 niños de 17 instituciones educativas del municipio le permite a Empopasto a través de jornadas de recreación lúdico-recreativas generar entre los pequeños sensibilidad ambiental para el uso de nuestros recursos ambientales así como también motivar a la buena utilización del acueducto y alcantarillado de nuestra ciudad. Este proyecto que se llama los Clubes Defensores del Agua funciona hace más de 12 años nosotros desde nuestra llegada a la entidad le hemos tratado de dar mucha fuerza hemos incrementado el presupuesto para su funcionamiento porque entendemos que además de lograr darles algún poco de educación y esparcimiento a unos muchachos es fundamental para lograr el cuidado del agua y que las próximas generaciones se concienticen de lo importante que es mantener nuestras cuencas hídricas mantener nuestro sistema de acueducto y alcantarillado y lograr así que los pastuzos y los nariñenses valoremos el agua y valoremos las actividades que emprende la empresa Empopasto por eso mismo hemos mencionado en esta reunión que para el próximo año haremos esfuerzos muy importantes para multiplicar el presupuesto que se ha destinado para este programa para poder tener más cobertura en las instituciones educativas más necesitadas de nuestra ciudad. El esfuerzo empresarial incluye a 360 niños de 17 instituciones educativas del municipio considerando que el cambio cultural tiene que venir desde la base por eso estaban invitados también padres, mamás de los niños y desde la casa y concatenado con la escuela tiene que profundizarse mucho en la formación de los niños de una manera integral teniendo como base el ambiente realmente vivimos una época muy difícil pero con estos trabajos que parecerían un poquito utópicos consideramos que ojalá a muy corto plazo podamos cambiarle el transcurso a la sociedad y que seamos más equitativos, más justos y hagamos un ambiente en nuestro municipio más que todo más sostenible, más sano y más seguro. Durante el acto de entrega de estos kits escolares los pequeños mostraron sus dotes para el baile e interpretaron instrumentos musicales dijeron mensajes alusivos al cuidado del ambiente y la naturaleza con gran júbilo y orgullo entre los asistentes que se dieron cita a este evento. Con la entrega de estos kits y morrales escolares que fueron otorgados a 120 niños se logró premiar el esfuerzo y compromiso de estos pequeños en procura de dar un mejor uso a nuestros recursos naturales tan vitales como lo es el preciado líquido del agua. Que siempre hay más árboles, que no malgasten el agua porque si la malgastamos después en un futuro se nos va a acabar y nadie nos vamos a lamentar. La empresa Cepal inició los trabajos tendientes a la instalación del alumbrado navideño en la capital de Nariño. Desde la entidad se hizo un llamado a la comunidad en general para que contribuya al cuidado de esta infraestructura que se va a instalar puesto que en los últimos días se han presentado hechos vandálicos especialmente relacionados con el robo de elementos como cableado y la destrucción de las polisombras con las que se han cerrado las zonas donde se van a instalar los motivos navideños. Nosotros hemos iniciado ya el proyecto de alumbrado navideño. Es un proyecto que tiene muchas dificultades de tipo económico. En la medida que nosotros tenemos dos componentes en el alumbrado navideño que nos ha hecho únicos y exclusivos que es el componente artístico y el componente electrolumínico. El componente artístico tratamos de financiarlo con la comercialización del alumbrado navideño vendiendo anuncios publicitarios pero la parte electrolumínica que tiene mucha relación con la infraestructura de alumbrado público es una inversión que hace la empresa Cepal concesionaria del alumbrado público. Por eso estamos haciendo un llamado a todos los habitantes de Pasto que nos ayuden a mantener y conservar los puntos de iluminación navideña. El alumbrado público navideño es de todos, nos corresponde a todos y es un patrimonio de la ciudad. Por esta razón nosotros les pedimos la solidaridad a todos los pastuzos y pastuzas para que nos ayuden a cuidar estos alumbrados, a cuidar todos estos sitios, a cuidar las obras artísticas de los artesanos. Como nuevamente digo, es un patrimonio de todos los pastuzos. La funcionaria invitó también a las empresas de la región a vincularse con el patrocinio de este proyecto que es de interés común y permitirá despertar el espíritu navideño. Además, exalta la cultura pastuza. Desde la Administración Municipal y Cepalea S.A. Hacemos un llamado a todos los empresarios, a todos los comerciantes, a toda la empresa pública y privada para que se vinculen al proyecto de alumbrado navideño, el alumbrado público navideño como un proyecto de ciudad. Nosotros, y bien es conocido que nosotros no podemos utilizar recursos del alumbrado público en obra artística, por eso hacemos un llamado para que se vinculen. Nosotros hemos tenido muchos reconocimientos porque nuestros artesanos son los que elaboran estas figuras que ya tienen renombre a nivel local y nacional. Con los hechos que hacen noticias en la Alcaldía de Pasto, nos despedimos del programa institucional. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.